Tengo la gráfica esta nueva de Tesla que me deja interactuar con ella en tiempo real me muestra gráficamente cómo funciona en la planta solar en tiempo real luego tengo la de Home Assistant que es la que acumula el tiempo digo los kilovatios en el tiempo, la producción solar que he conseguido los 8 kilovatios, superarme y luego el acumulativo en kilovatios con la otra que ha producido hoy la planta solar 45,2 de esos 45, 42 se los ha llevado a la casa y 8,7 los ha metido en la batería lo que va acumulando cada inversor requiere energía, requiere energía, varal y energía es el segundo, varal y energía es el segundo también y se va acumulando, cero de la red 100% solar luego tengo los sensores que monitorizan dispositivos individuales la salida BACU que es la real, me ha sacado ya 330 kilovatios desde que lo tengo instalado y así voy luego tengo otras gráficas que esta es la misma que la que la de Tesla que va justamente igual si lo veis 706 si lo actualiza, porque arriba no lo va actualizando bueno aquí sí, en esta sí la que no actualiza es hasta que no pasa kilovatios es la de distribución de la energía que ahí es acumulativa así voy probando probando voy a acesso a estos voy a acercarlo la red 100% la red 100% la red 100% ahora